Creo que es muy temprano para llegar a una conclusión como esa. Por ejemplo, Coinbase no la tenía en ese momento. Esa es otra de las mentiras. Por ejemplo, la página web de Bitcoin.org decía que tenía todos estos negocios que los estaban apoyando con el testigo segregado y eso era pura mentira. Y ellos decían que como el 98% de las personas de los negocios estaban apoyando Zedwig. Creo que la idea de esto era que estos negocios decían que estaban apoyando el testigo segregado, no que ellos ya habían implementado el testigo segregado en sus transacciones y negocios. Sí, justamente creo que en ese orden de palabras ellos seleccionaron esta terminología porque en inglés puede significar dos cosas, como que nosotros estamos listos para implementarla o como que nosotros simplemente la apoyamos. Y terminó siendo que en la mayoría de los casos ninguna de esas dos opciones era cierta. Hay una pregunta, ¿por qué cree usted que hay mucha gente que ve Bitmain como el diablo y conectan esto con ese lado oscuro de que bloques más grandes y de que Bitcoin Cash? Que la razón por la cual es porque hay un bus con los ASIC, A-S-A-I-C minadores de Bitmain y esta es la razón por la cual ellos prefieren bloques más grandes. Bueno, eso es algo que no tiene nada de sentido y es la mala imagen y mala propaganda que esta gente de Bitcoin Core están promocionando. Si te das cuenta, en este momento hay gente que está utilizando con el testigo segregado en una piscina que se llama Slush. Slush ellos la pueden utilizar ahí con las máquinas ASIC. Si miramos esto, pues nadie realmente dice nada, mientras que si miramos a Bitmain lo que ellos utilizan es código abierto. El firmware es código abierto para los mineros, el software que ellos utilizan es código abierto. Jihan Wu fue la primera persona que tradujo el libro blanco de Satoshi al idioma chino para compartir todo este conocimiento a la comunidad china traduciéndolo desde el inglés, literatura, al chino. Así tan simple como yo lo hice con uno de mis empleados. Yo lo traduje del inglés al japonés y nosotros somos una de las personas que creemos en esto que es Bitcoin y tenemos muchísimas Bitcoins y se los damos los conocimientos para la comunidad. Todas estas personas como nosotros, como Oliver, Olivia, ellos han construido y ayudado a la comunidad para que puedan utilizar Bitcoin en sus negocios. Hay un sitio web que se llamaba como Bitcoinocracy y la mayoría de gente con billeteras de Bitcoin votaban para que Bitcoin tuviera unos bloques muchos más grandes. Es solamente un grupo de personas que no tienen Bitcoin o no tienen muchos Bitcoin que están en contra. O sea, dicen que los bloques tienen que estar limitados en su tamaño, que los costos altos en las transacciones es una cosa muy buena. Creo que estas personas como Adam y como Greg Maxwell, estas dos personas, el director y la persona encargada de tecnología, pues literalmente diciendo que estaban destapando la champaña para celebrar como los costos de transacciones se subieron bastante y que estaban emocionados por los costos ser de 100 dólares o 1000 dólares en una transacción. Y creo que ellos no se dan cuenta de que las personas no van a utilizar una cadena que los costos de transacciones son de 100 o de 1000 dólares. Ellos se van a cambiar a otra cosa que sea mucho mejor que eso. Creo que una cosa mejor que esto es Bitcoin Cash. Tiene adopción de BitPay, adopción en Coinbase, adopción en cada casa de cambio alrededor del mundo. Tiene apoyo completo y total por Bitcoin.com. Hay gente en la internet que llama Bitcoin Cash. BitCash es BitTrash, como que es basura. Pues ese no es un argumento ni convincente ni favorable y ni siquiera demuestra nada. Bitcoin Cash tiene transacciones rápidas, baratas y confiables. Y para finalizar mi argumento acá, les puedo decir que si usted va a free.bitcoin.com, cualquier persona puede tener 10 centavos de dólar en Bitcoin Cash directamente enviados a su billetera en cualquier lugar del mundo. Y esto no es posible en Bitcoin. Muchas de las personas que empezaron con Bitcoin en los primeros días, como yo, recibieron este tipo de donaciones. Esto es solamente posible en Bitcoin Cash. Y esta es la razón por la cual Bitcoin Core ya no tiene muchas cosas del libro blanco. Y es por esto que Bitcoin Cash es Bitcoin. Definitivamente dale me gusta o dale no me gusta y coloca tus comentarios, por favor, y compártelo. Roger, estas personas han expandido el mensaje. ¿Cómo cree usted que ellos no tienen ninguna base en economía y han sido tan buenos en esparcir todo esto alrededor del mundo? Ellos dicen que usted es un scammer. No, 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 espera un momento. Si alguien dice que yo soy un scammer, yo no soy el que tengo que probar que no lo soy. Ellos tienen que probar de que yo soy el scammer. Tienen que demostrar pruebas. Ok, Roger, lo que yo quiero decir acá es que ellos han sido muy buenos en convencer a la gente con este tipo de mensajes. Ellos tienen Bitcoin en Reddit, ellos tienen Bitcoin.org como usted lo ha dicho, usted tiene Bitcoin.com y usted tiene también su cuenta de Twitter. ¿Por qué cree usted que usted no ha sido exitoso en expandir, esparcir su mensaje? No, yo no soy el dueño de la cuenta de Bitcoin en Twitter. Yo sé quién es y es una persona que ha estado envuelta en Bitcoin desde el 2009, pero que no quiere revelar su nombre por todas estas cosas que le suceden a las demás personas en las redes sociales. La razón por las cuales ellos han sido tan efectivos con sus mensajes es porque ellos juegan sucios, ellos no tienen problema con mentir intencionalmente. No tienen problema con usar la censura. Tienen unas mentiras en la Apple App Store acerca de la billetera de Bitcoin.com. Cosas que no son ciertas en general. Ellos no dicen la verdad, son mentirosos. Ellos están dispuestos a mentir, a engañar, a robar, para expandir, para expresar y ahora conocer su mensaje. Nosotros en la comunidad de Bitcoin Cash intentamos ser honestos, ser verdaderos y no decir mentiras. No hacemos revisiones falsas. Nosotros no contratamos marionetas en la internet. Yo no patrocino la censura. Roger, usted es millonario y si tiene mucho dinero y ver que la gente lo ataca en la internet, usted simplemente podría tomársela suave, relajarse e invertir en pequeñas empresas y hacer crecer su dinero. Sí, claro, yo podría estar tomando martinis en la playa en cualquier lado, pero eso no me llena. Yo estoy envuelto en esto, metido y lleno en esto por razones filosóficas. Porque yo quiero quitarle esa manejabilidad, esa administración a cada gobierno en el planeta entero de controlar el dinero. Yo quiero cada persona en el planeta, en el mundo entero, de que puedan, sean dueños y controlen su propio dinero. El sistema de Bitcoin Cash tiene la habilidad de hacer esto, el sistema de Bitcoin Core no la tiene. Yo les deseo lo mejor a los de Bitcoin Core, pero no tiene la habilidad de traer mayor libertad económica para el mundo como si la tiene Bitcoin Cash. Esa es la razón por la cual yo soy tan apasionado con esto, todo el día, todos los días, siete días a la semana.